...de los medios de comunicación, ¿cómo están? Muy bien, pues comenzamos. La seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que hemos tomado. No podemos bajar la guardia, sobre todo en un entorno como el actual, donde en el año 2019 el país sufrió el año más violento de su historia. Muchos de los estados de nuestro país sufren un grave incremento de sus índices delictivos y no podemos dejar que la tranquilidad que caracteriza a Yucatán se vea afectada. Para proteger a los yucatecos de esta amenaza, los hemos escuchado y este gobierno del estado ha tomado medidas responsables y confundentes. En un ejercicio inédito, en donde participó activamente la sociedad civil, representada en el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gastro, se presentó un nuevo derecho precisamente para salvaguardar la seguridad de las familias yucatecas. Este nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública fue aprobado por la gran mayoría de los diputados del Congreso, representados de todas las fuerzas políticas que hay conocido. del PAN, del PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PRD y Nueva Lease. Todos ellos, en una decisión responsable, consideraron necesario tomar esta medida extraordinaria. En todo este proceso, el gobierno del estado no ha caminado solo. Siempre estaba acompañado por ciudadanos que, por primera vez en la historia reciente de Yucatán, tienen la oportunidad de participar activamente en la construcción de nuestro futuro. Este es un gobierno que se ha caracterizado en promover la participación ciudadana en abrir espacios a la sociedad. Somos un gobierno que es lucha, sensible a los problemas de los ciudadanos, ya que estamos convencidos que la transformación la logramos juntos, solamente juntos. Para recaudar el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, se realizaron gestiones por la Comisión Federal de Electricidad. La empresa pública en oficio SSB-DW-01-0335-2019, con fecha 5 de noviembre de 2019, señaló que la Comisión Federal de Electricidad considera que es viable y está facultada para realizar el cobro de servicios distintos al suministro eléctrico a través de contratos de colaboración con entidades estatales. Incluso, la paraestatal tazó la contraprestación a ese servicio con el 5.8% masiva de lo recaudado. Siguiendo con estas gestiones, nos reunimos ayer miércoles 15 de enero con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barrio Díaz. En esa junta, el funcionario nos informó que el cobro del nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública no era viable a través del recibo de la pared estatal, lo cual fue notificado horas después de manera oficial. El resultado de esa reunión nos encaminaba a un conflicto jurídico entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, ya que como Estado soberano estamos en nuestro derecho de interponer los recursos jurídicos pertinentes. Sin embargo, como ustedes saben, la convicción de esta Administración es que los ciudadanos ya no quieren confrontaciones estériles, sino resultados tranquilos. Estamos convencidos que la seguridad de los yucatecos no se defiende en los tribunales, sino en nuestras calles y en nuestros hogares. La defensa del estilo de vida de los yucatecos no merece atrasos ni distracciones. Somos un Gobierno cercano y que escucha a los ciudadanos. Por eso también he tomado la decisión de no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho, como podría ser a través del impuesto preterial o del recibo del agua potable. Por eso, me permito anunciar que no habrá el llamado nuevo impuesto a la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública. Sin bajar la guardia a un centímetro, he tomado la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, esta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta Administración. Seguiremos haciendo más con menos, con la firme convicción de que todo sacrificio que hagamos será para proteger uno de los bienes más preciados de las familias yucatecas, que es su seguridad. Reitero, la seguridad de las familias yucatecas bien vale todas las acciones que hemos tomado. Así me lo han pedido y así lo han ido. He instruido al consejero jurídico Mauricio Tapan Cibrea que de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efectos. También he instruido a la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, para que refuerce las medidas de austeridad anunciadas al inicio de esta Administración. Importante señalar que los yucatecos seguirán disfrutando de la calidad de vida a la que están acostumbrados. Todos los apoyos y los servicios se seguirán otorgando y mejorando. Específicamente, he ordenado que ningún mando medio y superior de este Gobierno goce de aumento de sueldo, que se adelgace la estructura burocrática, que no tenga que ver con la prestación de servicios básicos y que se amplíen en general las medidas de ahorro presupuestal tomadas al inicio de esta Administración. No será fácil, pero la seguridad de las familias yucatecas bien vale este esfuerzo adicional de parte del Gobierno del Estado. El presupuesto de ingresos y egresos para 2020 se elaboró con base en un diagnóstico en el que se alentaba con claridad que la Federación había dejado de enviar recursos en términos reales que ascendían a una cifra de alrededor de 3.860 millones de pesos. Sin embargo, superaremos este reto con eficiencia, disciplina financiera y transparencia. La seguridad de las familias yucatecas es tan importante que no podemos permitir ser rehenes de intereses pesquinos o víctimas de intereses políticos. Reitero que no hay tiempo que perder en litigios ni confrontaciones estériles en las que nadie gana. Estos son tiempos de cambio y la transformación de Yucatán no puede esperar. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, señor Bogotá. Gracias, señor Bogotá. Gracias.